qué qué pasada tercoles el día de agosto vamos en un nuevo vídeo en donde vamos a abrir ahora toca este set de lego es de luigi como ven ahí entonces lo vamos a abrir en tres dos uno tercoles ya está abierto como ven acá ya está abierto entonces vamos a ver qué contiene 7 trae la otra 33 bueno está la correcta de luigi no sé si lo que sea que esta es la correcta de esta del ruigi es la 1, esta la 5, el instructivo la 2 la 4 y esta cosa quién sabe qué será vamos a abrir el instructivo y vamos a ver que vamos a necesitar la bolsa número 1 que es esta como ven aquí la bolsa número 1 la vamos a abrir y lo primero que nos encontramos es la gorrita de luigi los pantalones que yo creo que estas van a ir aquí estas cosas amarillas van aquí entonces vamos a abrir esta cosa que creo que por lo que no quise es una también una bolsa de lego de lego ese no fui yo fue la bolsa ok ahí va ok ya se abrió eh a ver no es una bolsa de lego pero es luigi amigos es luigi que cool amigos es luigi y miren ahí estoy yo jeje es luigi compadres compadritos es luigi ahora lo vamos a poner yo creo que esto así y vean eh amigos ya se parece a luigi no manchen vean si ya ya es luigi prácticamente entonces lo primero que nos dice es desatordillado voy por unos desatordillados de 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 no me acuerdo como se llama vamos por ellos ya estamos con los desarmadores ahora el instructivo aquí está y nos va a decir perfectamente como vamos a desarmar a luigi para ponerle quien sabe que entonces a ver las baterías creo que no tiene ninguna vida rayas entonces a ver es un desarmador aquí lo tenemos que acá está luigi y ahí está su cosita para el desarmador ah 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 Rayos, no puedo Ah, Tércola No es para donde yo lo estaba girando Es para el otro lado Pero creo que tampoco No puedo, no puedo, no puedo Por fin Tércola Ya le quitamos esta parte a A nuestro Luigi Y a ponerle pila Rayos, voy a preguntar si tenemos Que creo que no es Creo que no tenemos pilas Oigan, si soy yo Se ve muy siniestro Siniestro con los ojos así Naros No tenemos pilas Entonces vamos a ir mañana Entonces Va a tener que haber segunda parte Esto va a ser un video cortisísimo Pero vamos a tener que subir La segunda parte Que va a ser probablemente mañana Entonces regresen en Como las seis Por ahí más o menos voy a subir Este es Luigi por Comba Pero si lo volteamos Pero si lo volteamos Ahí tiene que haber Esta parte Pero ya con pila Y ya para poder Decir Préndete No, mejor ya no No, si Préndete No, ya no te Préndete Apágate Entonces Va a tener que ser mañana Regresen mañana En 24 horas Que ya tenga las pilas Vamos a seguir Desde este mismo punto Ya no les voy a explicar Como lo hicimos Pues porque tendrían que ya Haber visto este video Vamos a terminar El Luigi Ya no va a estar Tan siniestro Como ahorita Va a estar Como así Así Que ya tiene los ojos de color Entonces Ahorita lo que vamos a hacer Es ponerle Esta cosa aquí ¿Cómo se pone esto? Rayo se cayó Pues miren Así va a quedar Ya con la tapa así Cerrada No sé si oigan Eso va a ser Donde Aquí tiene una bocinita Que va a ser paqueable De verdad Es que no puedo creer Que Nos haya faltado Todo esto Por unas simples pilas No tenemos pilas Mañana vamos a ir A comprar pilas Entonces Mañana Ah Ah ok 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 ¿Cómo se llama? Se puede O no Chacas compadres Entonces No Va a ser como Que tal vez Un poquito más de rato Cuando suba el video Porque estoy viendo Y ya fuerza Se tiene que hacer Con la aplicación Entonces Solo va a haber un mono Que lo voy a poder hacer Entonces Ya está listo Oye se ve O sea De que se ve Se ve de lego Pero Sí Lo veo muy difícil O sea De verdad Que está Super Guau Y es poco Lo que llevamos Tenemos que Instalar la aplicación Y justo lo vamos a hacer Aquí y ahora Como ven Aquí Ya estamos aquí Y Y Nos metemos a Play Store Y vamos a Ay no sabes que Mejor Vamos A Darnos a QR Vamos a escanear Código QR Y al sitio web Abrir con A ver Entonces Si vamos a Tener que ir Aquí a Play Store Chale Y vamos a buscar Super Mario Super Mario Super Mario Bruce Y es esta Esta como ven aquí Es esta De 4.4 Ok Ok 1.5 Y pues Como Vieron Luigi Ya está Terminado Vamos a hacer Más o menos Como es Mañana 0% No manches Va a faltar Va a faltar Un montón Esto lo vamos a Cancelar Por ahorita Y mañana Vamos a Seguir con Todas Estas Bolsotas Ahorita Ahorita Ya tenemos Tenemos esta Mini Bolsita Vamos a guardar Las cositas Otra vez En esta Bolsita Para Mañana Hacerlo Mañana Construir Todo Completito Para que No nos Sualte Nada Luigi Pues Luigi Lo voy a Dejar Allí Por ahí No lo voy a Meter En su Va a Ser Spider 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 Pues Hasta Mañana Los Bueno Me Verán Otra vez Terricolas Y Pues A poner Las pilas Mañana Porque No queremos Que esté Así Queremos Que esté Así Y pueda Prender Porque No Prende Pero bueno Hasta Mañana Terricolas Mañana Le ponemos Las pilas Pues A ver Que pasa Mañana Adiós